Estamos informando aquí, como debe ser, en un trabajo en equipo que venimos haciendo con las líneas aéreas nacionales, internacionales, pero también con las empresas navieras que explotan el proceso de transporte de personas hacia la isla de Margarita, desde tierra firme hacia la isla de Margarita, y bueno, hemos informado de la capacidad que tenemos en conjunto para movilizar pasajeros en la próxima temporada de Semana Santa. Estamos hablando de cifras importantes. Nosotros, el año pasado, se movilizaron en destinos nacionales 219 mil pasajeros. Estamos informando que el estimado para esta temporada serían unos 245 mil 506 pasajeros en destinos nacionales, que es un incremento de un 12%, pero también para destinos internacionales, estábamos hablando que para la temporada pasada fueron 87 mil 756, y esta temporada estimamos 94 mil 776 hasta el momento. Un incremento de 8%, porque también informamos la flexibilización de la norma para que todas aquellas líneas aéreas internacionales tengan la posibilidad de utilizar una quinta libertad para traer vuelos desde cualquier destino del mundo hacia la isla de Margarita o hacia Maiketía en esta temporada de Semana Santa, o cuando ellos lo señalen, en mayo, en junio o en diciembre, para llegar a Margarita y desde Margarita ir a cualquier destino del mundo, igual con el aeropuerto de Maiketía o cualquier aeropuerto internacional que nosotros tengamos ubicado en la fachada norte-caribe de esta bella Venezuela. También informábamos la posibilidad de la movilización de pasajeros para la temporada en las empresas navieras de unos 104 mil 844 pasajeros desde Tierra Firme hasta la isla de Margarita, y estamos hablando de una posibilidad de 23 mil 95 vehículos que tenemos ya asientos disponibles para movilizar pasajeros hacia la isla de Margarita. También hablamos de que ya tenemos totalmente recuperado un ferry rápido de la antigua con ferry, Lilia Concepción. Se le ha hecho una inversión bien importante, está totalmente remozado, asientos nuevos, aire acondicionado totalmente recuperado, son nuevos los equipos, los baños también fueron recuperados, y que estará disponible por si la demanda se dispara para que a través de ese ferry nosotros podamos cubrir la necesidad de movilización hacia la isla de Margarita en esta temporada. Nosotros también informamos la posibilidad o la autorización, la aprobación ya en concreto de la negociación para la adquisición de los siete Embraer que van a reforzar el parque de aeronaves de la línea aérea Conviasa para subir a 20 Embraer. Estamos hablando de una negociación que alcanza los 757 millones de dólares aprobados por el presidente Nicolás Maduro, ya fueron aprobados, ya se hizo el procedimiento comercial para que lleguen siete aeronaves, cinco aeronaves que deben llegar a finales del año 2014 y las otras dos aeronaves en el primer trimestre del año 2015. Eso va a permitir que Conviasa pueda tener la oportunidad de llevar y traer venezolanos y extranjeros a cualquier destino del mundo. Entonces, son buenas noticias, así tenemos pendientes los Airbus que ya están próximos a ser negociados, próximamente viene el 340 ya que está en proceso de reparación, y tenemos el ATR que ya debe estar seguramente en funcionamiento para que cura la ruta de manera permanente de Canaima y Santa Elena de Guayrén en esta temporada de Semana Santa. O sea, estamos dispuestos ya, disponibles, todos como equipos privados y públicos, para ofrecer nuestro mayor potencial para el uso y disfrute en esta temporada de Semana Santa. Bueno, muchísimas gracias.